Hey you guys, how are you? Hola chicos, ¿cómo les va? Espero que estén bien Y hoy vamos a ver una nueva clasecita, ¿ok? We are going to see about emotions Vamos a ver acerca de las emociones Chicos, ¿para ustedes qué son las emociones? A ver, les doy un ratito para que piensen Emociones, para empezar, son algo que sentimos cada día de nuestras vidas Y lo vamos a sentir hasta el final Emotions are what people feel Emociones son lo que las personas sienten Las emociones son algo natural en las personas Siempre va a ser, todos siempre vamos a sentir algo, ¿ok? Así que yo les voy a dar unos pequeños ejemplos de emociones sencillas Las más básicas que nosotros sentimos Y las vamos a reconocer, que es lo principal The principle I want you to understand is to recognize the emotions ¿Ok? Lo principal que quiero es que Que puedan reconocer las emociones ¿Ok? Let's start Vamos a comenzar Así yo me voy a transformar Voy a ponerla Ustedes, ahí desde sus casitas Desde la otra pantalla Desde la pantalla Ustedes van a copiar mis expresiones ¿Ok? Vamos a hacer una por una estas ¿Ok? ¿Qué estoy, chicos? Estoy feliz I am happy 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 significa feliz ¿Ok? Cuando una persona tiene buenas calificaciones Sus papás les felicitan Cuando hizo algo correcto Nos ponemos felices O cuando jugamos con nuestras mascotas O cuando jugamos con nuestros hermanitos O bien en nuestra familia Ahí nos sentimos felices Happy Una siguiente expresión ¿Qué estoy? Estoy asustado I am afraid 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 Eso significa asustado Cuando algo nos da como que miedo o preocupación Eso significa estar afraid Ya estoy I feel guilty Me siento culpable Guilty 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 Culpable Por ejemplo Cuando Por estar corriendo en casa Boté un florero de mi mami Y yo sé que me va a hablar Porque No debería haber estado corriendo en la casa Para empezar Así que yo me siento culpable De haber roto algo de mi mamá Así que Me siento culpable ¿Ok? I am excited Estoy emocionado Emocionado De hablar con ustedes De De ya Mismo poder salir de casa Volver a la escuelita Estoy emocionado Así Súper emocionado Emocionado Excited Emocionado Se dice Excited Vamos a la próxima Esa es la típica carita de cachorrito regañado Sorry Sorry Significa apenado Lo siento O sea cuando hicimos algo mal Hicimos Lo siento mami Lo siento papi Estamos apenados We are sorry Que estoy I am jealous Jealous Celoso Celoso Por ejemplo Que digamos Un compañerito Tenga un juguete nuevo Que nosotros quisiéramos Pero no tenemos Nos ponemos celosos ¿No es cierto? Eso es Celoso Jealous Vamos al otro I am sad Estoy triste Sad Sad es triste Cuando nos golpeamos Cuando nos hablan O cuando hacemos O vemos una película triste Nos ponemos triste Sad I am proud Of myself Estoy orgulloso De mi mismo Proud Proud Orgulloso Cuando nosotros hacemos Por ejemplo Tenemos buenas notas Y nuestros papás Nos felicitan Nos sentimos orgullosos Bien con nosotros mismos Eso es orgullo Proud Siguiente I am tired I am tired 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 Significa Cansado Cuando nos levantamos Estamos tan cansaditos ¿Verdad? Tired Significa cansado Vamos a la siguiente ¿Qué estoy? I am angry Angry Estoy enojado Angry Cuando nos Nos molestan O cuando Hacen cosas Que no nos gustan Nos enojamos ¿Verdad? Eso es Angry Enojado ¿Qué estoy ahorita? I am bored Estoy aburrido Aburrido Cuando hay una clase fea O aburrido Cuando no hay nada que hacer Eso Eso es así Aburrido Bored Bored Vamos a la siguiente I am loved Estoy Me siento amado I feel loved Me siento amado Cuando mi mami Mi papi Me dan besitos Me dan cariños Me siento amado Y eso me pone contento Me pone amoroso Eso es love Ser amado Vamos a la siguiente Estoy que Avergonzado I am embarrassed Embarrassed Avergonzado de que Ay Pasé alguna vergüenza Ay me muero Trágame tierra Si las ha pasado Me imagino Nos sentimos Avergonzados Y nos ponemos Así como tomates Otra Next one Surprise Surprise Sorprendido Sorprendido Cuando por ejemplo Estamos en una fiesta Es una fiesta Sorpresa Y entramos Y todos nos dicen Sorpresa Ay si nos llevamos Pleno susto Estamos sorprendidos We are surprise Ok Next one Next one Estoy tímido I am shy 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 Significa tímido Cuando Somos así Un poquito Avergonzaditos Así que Solo Si nos ocultamos Yo de chiquito Yo me ocultaba Detrás de las pernas De mi mamá Creanme Así era de chiquito Yo Eso Porque era Bastante tímido Eso es tímido Shy Shy Y la última I am hopeful Estoy esperanzado Esperanzado Quiere decir Cuando Estás esperando Algo Cuando estás Como Por ejemplo Estoy esperanzado De que ya termine Esta cuarentena Para verles A mis niños Para Darles Clases Eso es estar esperanzado Así como que Soñador Así Algo por el estilo Que estás así Con altas expectativas Eso Así Así me siento yo De ejemplo Y chicos Esas serían Unas emociones básicas Que les doy De clases en inglés Ok Así que Yo quiero que Esto lo practiquen No tienen que copiarlo No tienen que Solo descarguenlo Por favor Y estudianlo Ya que les voy a mandar Una pequeña tarjeta De eso Ok Así que Ahora ya saben Un poco más De las emociones Como son Y como se Pronuncian en inglés Ok Así que chicos Gracias por la atención Prestada I see you guys In the next time Take care Bye 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 bye